El Pacha, el canal oficial Figueroa, bendiciones Bendiciones, un placer Pacha, como siempre compartir contigo Hoy con el maestro Félix Ceres Y ese público que siempre nos apoya A través de las redes sociales Se parece un poco a ti la Catherine Es perseverante Más de 20 años Esto no es así Como la gente se cree que yo soy famoso ahora Que tengo esto, no, son más de 20 años Testigo Félix Testigo de la carrera Recuerdo una entrevista que le hice al doctor Joaquín Balaguer Después de cierta edad Volvemos a ser niños Si, la inocencia Borramos Bajamos a negro Dalai Lama, está en el ojo del huracán Le ha dado la vuelta al mundo Le han dado en las redes sociales Él sabía lo que estaba haciendo Bueno, yo creo que la edad Lo traicionó a él por un momento Recuerda que ya él está en una edad Que se le puede ir el lapso de tiempo Como dijo Félix Erex Anteriormente Y creo que pues también El apoyo de los padres Que nadie como que reaccionó Sino como que estaban aplaudiéndolo Él se fue como en un trance Que pensó que lo estaba haciendo bien Y se fue hundiendo cada vez más Y ya cuando se vino a dar cuenta Ya había hecho demasiado Hasta lengua Y todo Le pidió eso Seguro que si ese lapso mental Que pudo haber ocasionado Este video desagradable Que está recorriendo el mundo entero Con el Dalai Lama Y este niño Donde él le pide Que le dé un beso de boca Para no decir un beso De otra forma Este es el tema Número uno En Trending Top Y en las redes sociales hoy día Y realmente Muchos lo han criticado Lo que sigue en su religión Lo han aplaudido Porque lo ven como un gesto De padre a hijo En algunas religiones He permitido que los padres Besen en la boca A los niños Lo más cuestionable Catherine de aquí Es que aquí este hombre Se fue más allá De un beso De un beso De un saludo De boca O de mejilla Como se acostumbra En algunos países Que son de países bajos Como llamamos Y europeos En el ojo del huracán Obviamente Lo han criticado Yo como padre Tengo una hija de 11 años Victoria Jerez Yo critico esta acción Porque no es un buen mensaje De un líder religioso Hay que tener mucho cuidado Con esto En un momento En que la sociedad Se está Más bien Los valores de la sociedad Se están perdiendo La gente hoy Los padres no respetan A los hijos Los hijos no respetan A los padres Y ya tú sabes Lo que hay Es una decomposición social Muy acentuada En el mundo Estamos hablando Que Dalai Lama Es un Un religioso Guía espiritual No estamos hablando De un ser humano común Ahora ese ser humano Catherine Figuereo Ese ser humano Félix Jerez Siente y padece Es humano Es humano El humano Es imperfecto Por naturaleza Claro que sí Porque el único Perfecto De Cristo Jesús Ahora que pasó Por su cabeza Cuando Dalai Lama Pide disculpas Cuando tú pides disculpas Es como un error Reaccionó al error Que cometió Porque él se dio cuenta Que fue un error Claro Porque es un guía Y él es un ejemplo A seguir en el mundo entero Dalai Lama Es una figura Tan respetada En el mundo entero Que él es una especie De gobierno Es como una especie De representación Como decía el Papa Francisco Exactamente Como el Papa Exactamente Hay una autoridad Hay una autoridad Catherine Figuereo Estamos observando Ahí está en pantalla Mírenlo ahí 718-304-5280 Estamos en vivo Desde YouTube Para todos los Estados Unidos En Puerto Rico Cara de Europa TV Quisqueya República Dominicana Canal 6 Se ve Cuando él juguetea Con el niño Las imágenes Moreno Se nota Cuando él está jugueteando Pero lo hace inocentemente Pero lo que argumentan Es como que Que él estaba encariñado Con el niño Como un papá Con su hijo Ahora Él le pidió Que le besara O sea Un ser humano Así en sacierta Con los cinco O sea Esto es una Él borró ahí Él borró Esto es un abuso Esto es una falta Y lo que dijo Raúl Graseski aquí Que le quedó formidable Raulito la votó Sobre los cuatrocientos Once Once Cuando dijo Esto fue en cámara Pero Ahí viene una investigación No se sabe Lo que puede pasar Ahora Todo va a depender A partir de este momento Cuál sería el acontecimiento Y hasta dónde esto llegaría Porque hay una falta Sí Pero el Dalai Lama Pachá Sus seguidores No lo van a condenar Por esto Pachá Quiero que sepa Que es una religión Muy Muy Intrínseca Es algo muy fuerte Es como el Papa El Papa comete un error El Papa Francisco Que es la religión Más grande del mundo Que hay La religión católica Y se lo van a perdonar Lo pueden juzgar O algo Tú dijiste anteriormente Que él es humano Nosotros humanos Somos imperfectos Y como tomamos errores Porque somos humanos Jesucristo Que nació de María De un vientre Fue humano también Y llegó a equivocarse Jesucristo llega Y se Vamos a decir que se equivoca Vamos a decirlo así Porque Jesucristo Fue perfecto Pero también fue humano Y como humano Padeció Como humano Cuando vio a Lázaro Dice que lo vio muerto Él llora Es el versículo Es el versículo Más breve de la Biblia Y Jesús lloró Dice la Biblia El más breve Más pequeño que hay Porque Jesús Vio a su amigo Porque fue la carne Que habló ahí El ser humano De carne De carne y hueso El Dalai Lama Se equivocó Pidió disculpas Al mundo entero Y esto va a pasar pronto Esto va a pasar pronto Pachá Porque un tema Tumba a otro Bueno Continuamos en esta presentación Lunes a viernes 7, 8 Buenas noches El Pachá Oficial En Youtube Dale a la campanita Suscríbete Comenta, comenta, comenta Díselo al mundo Desde la Gran Manzana Cuando regresemos Vamos a hablar Sobre una situación Que se está dando Que es muy penosa Donde la juventud Está perdiendo la vida Sí El estrés El estrés La juca La juca está matando La juca está matando La juca está matando Acabando con el mundo Y la juca es algo satánico Se mete en una vaina Y eso está matando El hígado Los pulmones El hígado Tú vas a ingerir Humo Un humo de la juca Y el humo hace bien Yo no he visto nada Cómo meterse Una caja de marvoro Sí Una juquera Cuidado con ella El negocio El negocio Además Félix Cabrera Va a compartir con nosotros Que nos estuvo llamando Hace unos minutos En este pachado oficial En YouTube Félix Cabrera Después de la pausa Comparte con nosotros Y mucho más En vivo Te veo Un humo de la juca Causar Continuamos en esta presentación Del pachado oficial En YouTube Nos tira todo Todo El primer día Feliz Jerez Es en vivo En vivo El pachado oficial En YouTube Oye reporte la gente Ay esto está sabroso Julián Figueroa Gracias a Rafael primero Que nos está chequeando Desde Miami Comienza los reportes Dejarse sentir hoy El lunes Apenas estamos iniciando Este show nuevo Estamos empezando hoy lunes Voy a comentar el show Ahora mismo Desde Miami Nos reporta República Dominicana Nos reporta David David Otro jovencito Que nos está reportando Desde República Dominicana La gente que en el Alto Manhattan La gente conectada Y de qué manera Feliz Jerez Lamentablemente A un jovencito Que yo lo vi crecer Porque siempre parecía En los programas Escándalo TV Despierta América Con estos conflictos De Maribel Guardia Y Joan Sebastián Y lamentablemente Falleció Cate Así es Muy lamentable Hijo único De Maribel Guardia Pues con Con su querido Joan Sebastián Ya que sabemos Que eso fue uno de los hombres Pues más queridos En su vida Lamentablemente Pasó a mejor vida Es muy lamentable Está toda la televisión De luto Porque este niño Ya sabemos Que era la vida De esa que Ha sido un ejemplo En verdad Para lo que es La televisión Y la actuación Maribel Guardia Si Tengo que decidir algo Respecto a tu Suéltalo No Fuéltalo Lo suelto Dale Yo puedo confirmar Uno lo mataron Otro Otro Morió Un accidente Y este se muere En la casa De un infarto Miren la gente Hay que orar La gente no cree En la oración Esto es serio No es que seas religioso Que tú vas a la iglesia No porque todo el mundo Habla de Juan Sebastián Murió de cáncer Y él murió Bastante joven También Demasiado joven Maribel Guardia Talentosa Bella Este joven En la forma de su juventud Wow Ese niño mimado Que por cierto Tuvo gran éxito Como cantante Fue actor de telenovela Participado Pero es la juventud Una vida útil Le llaman el niño de México Lo llamaban el niño de México Hay unos rumores Porque a la gente Le gusta decir cosas Que es tan joven Que murió del corazón Que cuidado Si hay droga Eso es lo que están diciendo Si eso es lo que se Eso es lo que se especula Se ha especulado Mucho sobre eso Pero la mamá confirmó Que murió De un infarto Fulminante al corazón La madre Malibere Igual Ya confirmó hoy Que esa fue la causa De la muerte Pero a esta edad Perdón Lo encontraron inconsciente Y ya cuando llegaron Los paramédicos Ya se había muerto Pero a esta edad Como un infarto O sea No tiene mucha lógica Bastante joven Y la familia No tiene ese tipo De enfermedad De afecciones de corazón Repito La familia Figueroa La familia Sebastián Está rodeada De una maldición Que debe ser cancelada Atada De echada al abismo En el nombre de Jesús Y yo invito A Maribel Guardia Si nos ven Pachaz Si alguien le hace llegar Este mensaje De que busque de Dios De que se pida Oración por ella Porque son tres En Lidia Tres de la familia Que mueren Y mueren los tres jóvenes Cuatro con el papá Porque Joan Sebastián Murió bastante joven Bueno Recuerda que Cuando hay un cáncer Hay una maldición Porque Dios Generación No es un Dios De enfermedad Cuando una persona Acuérdate que el rencor Y el odio enferma Lleva eso El perdón te libera El perdón te sana Hay veces que uno vive Con ciertos rencores El caso de Joan Sebastián Supuestamente Se habló En el pasado Que en México Supuestamente Se habla de un lavado Se dice Hay muchos rumores Y alegaciones Que nosotros No tenemos que ver Con eso No, no, no Y una familia muy querida También Hablamos de ello Porque es una familia Muy querida Una familia querida En el mundo entero Y un ejemplo Para los niños también O sea que se cuiden Que entiendan Que la edad No es impedimento Para un infarto Que ahora están llevando La vida muy acelerado Que noche tras noche Sin dormir Tocó Catherine Un tema muy interesante La juventud está ansiosa Abusa Estos juegos Estos juegos de internet Ah no Esto está matando Este videojuego Jugando una baraja Y la noche Da estrés Y la noche Han perdido comunicación El uno con el otro Esto es increíble Subiendo fotos Con 30 filtros Selfies Las mujeres Van a la quinta avenida Aquí en Nueva York Se montan en un tren Y supuestamente Con unas fundas Y que fueron a comprar Las quinta avenidas habladores Pagan un taxi Se van al Kennedy Se toman una foto Y que voy de viaje Y son habladores Porque de noche Es que se viaja para Europa No es de día Entonces a las dos de la tarde Dice que voy para Europa Habladores De día no se viaja en Europa Es de noche No, no, no Dice la Biblia Que el necio Se cree sabe En su propia opinión Sí Este es un mundo de fantasía Que estamos viviendo Señores Estos son los últimos tiempos ¿Tú sabes la gente Que fue a la terrena? A la terrena Que debieron aterrarlo Que se fijaron Cogieron fiados No, no, no Que fueron a la terrena Dormían 14 en una cama Sí Que no tenían donde dormir Y afuera en la arena Y los fotores rentados Muchos que me hubieran prestado Señores Estamos viviendo Un mundo de fantasía En serio Y los muchachitos De hoy día Si no se compran Esos iPhone 13 14 y 15 Y esos iPad Para ellos lucirse Los compañeritos Eso está causando estrés Está causando otro tipo De acciones En la juventud Y el deporte Ya los niños No juegan pelotas Ya los niños No salen al patio Ya no montan bicicleta Esto está creando Una obesidad En los niños También Estos juegos Están creando Una obesidad En los niños Y también La falta de actividad Es lo que lo lleva También a estos infartos Y la ansiedad El estrés Entonces a los ataques De corazón Claro Claro Eso es lo que dan Estos juegos Bueno Me estoy comunicando Con Félix Cabrera Para darle punto final A este tema De Anthony Ramón Santos En este pachá El canal oficial En YouTube Dale a la campanita Suscríbete Comenta 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 ¿Cómo andan los comentarios Moreno? En el YouTube Vamos allá Para darle cabida De que la gente Pueda compartir Con nosotros Félix Cabrera Te amo El mejor empresario Que ha dado Nueva York Marco Antonio Solís Llega a Nueva York Rafael de España Sin contrato Si la dignidad Y la seriedad Tuvieron nombre Se llamaría Félix Cabrera Ana Gabriel También Ana Gabriel Todos 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 Fernando Villaloba Su hermano Su hermano Romeo Santos Le debe la carrera Félix Cabrera A tu hijo Félix Estamos en el pachá Oficial en YouTube Nos vemos en Estados Unidos Puerto Rico Canadá Europa Y Canal 6 En República Dominicana Félix Cabrera Te amamos Te felicitamos Estamos muy orgullosos Un abrazo Cabrera Estén en el aire ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes? Bueno, estamos aquí En la Ciudad de Nueva York En el pachá oficial En YouTube Lunes a viernes 7 a 8 Estados Unidos Puerto Rico Canadá Europa TV Quisqueya Canal 6 República Dominicana Félix Cabrera Si fuera a definir Tu éxito Más de 4 5 décadas Cuando se habla De espectáculo En Nueva York Hay que hablar De Félix Cabrera Aquí no es pez Ese nombre Si fuera a definir Si me voy a definir Mi carrera Diría Que lo mejor Que me he pasado En la vida Ha sido Conocerte a ti Acuérdate que Doña Jessica Que no necesitan Ese cumpleaños Me han metido 76 llamadas Y que te ha escrito Que te ha llamado Y yo le digo No, que el hombre Tiene unas vacaciones Félix Tú te has dicho Con todos los nietos En la Florida Tú te has dicho Que te desconectaste ¿Y qué fue? No, eso fue La semana Hace dos semanas atrás Me desconecté Por 15 días Pero ahora Regresé Y estaba con tu jefe Todo define Y hablamos bastante Te puse una piedra Una piedra Que no hay quien Reprende esa piedra Félix Cabrera Romeo Santos No puede escribir Su historia sin ti Lo acontecido En el Yankee Stadium Dos noches Fue histórico Madison Fue al Garden Cuatro noches Superándolo Rory Stone Tiene hasta un reconocimiento En el Garden Un mes completo En el teatro Y un aire pala Esa experiencia Félix Cabrera Con Romeo Santos Bueno, fíjate Fueron 12 años De trabajo Y de Sacrificio Para lograr Que 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 Romeo Fuera Aunque él tiene talento Pero que él fuera Lo que es Porque Mucha gente que tiene talento Que no llegan a ningún lado Porque no encuentran Padrino Porque no encuentran Quien lo ayude No encuentran Pero en el caso de él Fueron 12 años De trabajo incansable Para lograr Ese éxito de él Pero Decía yo Que los ingratos No tienen memoria Sí Yo sé que Félix Cabrera Hizo la carrera De Romeo Yo lo sé Tengo la evidencia En la mano Félix Cabrera Hizo la carrera De Romeo Lo estableció Y lo Cotizó Siempre salió mal Se fue solo Porque son malos Tenía una pregunta Cuidado Félix Cuidado De todos los shows Que se hicieron Porque hay un rumor En la calle ¿Qué dicen? Hay un rumor Y Félix Cabrera Puede confirmarlo Si o no ¿Cuál es el rumor? De que los espectáculos De Romeo Romeo Santos Compra los tickets Lo acapara Y después lo suelta ¿Qué hay de cierto Con esto Félix Cabrera? Se fue del aire El hombre En los eventos Lo que hacía Era Yo no subía Un ticket Más de 99 dólares De 29 Hay 9 dólares Nunca subí Un ticket Más de 99 dólares Y yo era el promotor Y el que Y el que pagaba Por los shows Sin embargo Yo para Para Hacerle La carrera Y confiando En que En que Ser un matrimonio Que iba a durar Para siempre Como siempre No se equivoca Con los matrimonios Y Pensé Que Si iba a ser La carrera Que iba a durar Para siempre Hice una inversión Monetaria Una inversión Personal Una inversión Multimisionataria Pero una inversión Personal De mi tiempo También Y de Dedicárselo A mis hijos Y a mi familia Sin embargo No No se agradeció Eso Y Viviré Decepcionado De eso De Toda la vida Feliz Cabrera Está decepcionado De Anthony Romeo Santo Por su traición Específicamente Ay Dios mío Esto es una bomba Vuelvo y repito Se siente triste Dolido Félix Cabrera Al ver la actitud De Anthony Remo Santo Que después Del Yankee Stadium Dos noches Madison Square Garden United Palace La gira del pueblo Tu has contribuido Para ese crecimiento Romeo Santos Y aventura Y hoy Recibe llamada De él Ha sido ingrato O ha sido agradecido Romeo Santos Con Félix Cabrera No De agradecimiento No han tenido nada Eh Eh Pero déjame decirte Que no solo Es que el Yankee Stadium Que el Madison Square Garden Es los 12 años Que le dediqué A la carrera De él Que eso no tiene precio Porque solté Todos los artistas Todos Que estaban conmigo Cuando yo solté Ricardo Montanel Franco De Vita Los solté todos Para dedicarme A la carrera De él Juan Luis Guerra Todos los artistas Estaban llamándome A Ricky Martin Todos Ustedes lo saben Eso Sin embargo Yo solté Todos los otros artistas Para dedicarme A la carrera De él Y yo Eh Me llevé La gran sorpresa De que Que no tuve El El Por lo menos Por lo menos La gratitud De 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 Que se me Agradeciera Mi trabajo No No que me diera Nada Porque yo no necesito Nada Ni de él Ni de nadie Es un hombre Que trabaja A las 24 horas Al día Para mantener Mi familia Y mantenerme yo Y vivir una vida Confortable De 12 De 12 14 16 temas Pues yo Tú lo sabes Eso Yo le ponía 10 11 8 10 9 10 11 12 Tema En billboard En primer lugar En la Siempre Número 1 En billboard Por 20 Semanas Por 30 Semanas Eso no lo ha logrado Nadie Artísticamente En la música Latina Bueno Félix Ha trascendido Félix Cabrera Félix Jerez te habla Yo que sé Todo lo que tú hiciste Por Romeo Santo Porque tuve cerca Ahí también Tuve cerca Ahí Se habla De que tú Invertiste más De 100 millones De dólares Promoviendo A Romeo Santo Y también Se ha dicho Que tú quebraste Por Romeo Santo Bueno Yo no quebré En realidad Yo no quebré Porque si hubiera quebrado Estuviera trabajando En un supermercado O trabajando En un taxi Yo nunca Siempre Yo he tenido Mi dinero Y mi negocio Particulares También Aparte De De la De la promoción Y mis inversiones Y mis inversiones Pero no las saqué De Romeo Santo Yo soy rico Antes de conocer A Romeo Santo Tiene comunicación Félix Cabrera Con Romeo Santo Hablan Se comunican De vez en cuando De vez en cuando No comunicamos Pero Ya no es lo mismo Ya no es la misma relación Ya no es No es Ya no es Mira Yo nunca había hablado De Romeo Santo Yo no sé Cómo te me agarraron Yo por qué tengo A la urgena De la urgena Y me tomo Una patilla Para dormir En el avión Pero si no Si no Ni siquiera Había sacado La palabra Pero Ahora Como que Me agarraron Un momento Bueno De tranquilidad Y quise hablar Sobre ese tema Félix Cabrera Félix Cabrera ¿Es Romeo Santo Un mal agradecido Un ingrato? Bueno Pero tú Estás cansado De decirlo En la radio Cada rato Félix Cabrera ¿Por qué Tú y Romeo Rompieron? ¿Cómo se sucedió Eso? Bien sencillo Cuando estábamos Haciendo el show De Bed Light En New Jersey Montamos el show Del Bed Light Él ya ha sacado A Johnny Marín En ese tiempo Y estábamos Él y yo Solo Y bueno Y una Señora Que yo la vea De vez en cuando Que siempre anda Con él La que lo acompaña Para todos lados A Murphy A Murphy Bueno Creo que ese es el nombre De ella No recuerdo muy bien Pero Félix Cabrera No sabe el nombre Del asistente Que le lava Los pantaloncillos Que le cocina Que es su gran soporte Y apoyo A Murphy En verdad Yo Se me olvidan Los nombres Yo no me acuerdo Si se llama A Murphy O no O Mel No me acuerdo El nombre de ella En realidad Sigue la historia Félix Entonces ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo terminaron Ustedes dos? ¿Qué llegó a romper? Romeo Santos Y Félix Cabrera Entonces Muchas personas Se han dado El lujo Porque como yo no hablo Ni Ni hablo de nadie Ni me importa la vida De nadie A mí me importa La vida mía Y de mi familia Pero como Yo no hablo Muchas personas Se han dado el lujo De decir que Que me votó ¿Verdad? De él Y eso no fue así Cuando Montamos lo del Metlach Yo le dije ¿Cuál era el negocio? Estaba Esa señora Que yo le mencioné Ahora En la de mi casa Estaba montando A Murphy Díaz La que le lava Los pantaloncillos A Romeo Santos La que le hace La comida Su soporte Su gran confianza A Murphy No sé quién es No sé quién es Pachá Entonces Estábamos Y estaba Un tal Creo que le dicen Ari Pavón No lo conoce No lo conoce Bien tampoco Estaban con él Entonces yo le dije Que le pregunté ¿Cuál era el negocio? Porque ya Ella había montado Toda la promoción En las radios Y le ha comprado Todos los médicos Entonces ¿Cuál era el negocio? Cuando me ofrece El negocio Que no era lo que Nosotros habíamos hablado Por años Me lo ofrece así De Sin De repente ¿No? Sin Sin asco No Este es el negocio Porque yo tengo que hacer El dinero Este es el negocio Tener a la forma De expresarse A mi persona Y yo le dije Mira Estamos Estamos a tiempo todavía Yo te voy a ayudar Con los shows No te voy a cobrar nada Porque yo no trabajo Por por ciento Yo El negocio Yo tengo Con los shows Y los shows son míos Si tú No quiere decir Que el show Que empezamos Hace 10 Hace 12 años Yo pagándote 10 mil dólares Va a agotar 10 mil dólares Ahora Porque Después yo le hice El primer show En el Garden Que lo llené A 360 Que él pensaba Que no iba a vender Ni 10 mil dólares Y 360 Wilson Sánchez Inmediatamente Subió El costo De Que estaban cobrando 10, 15 mil pesos Lo subió Al otro día A 200 mil dólares Pero lo que Lo que pasa es Que Que Los artistas Se dejan influenciar Por Por gente Que no conocen El negocio Entonces Hay que dejar Lo que se traen Porque ellos Se traen A ellos mismos Romeo Santos No llenaría Las dos noches En el City En el City Tedy Anteriormente En el Estadio Los Mets Que viene en junio No llenaría Romeo Santos Compraría Los boletos Los regalaría Para quedar bien Como imagen Félix Cabrera Yo Yo dudo Mucho Que lo llenen Los dos Una exclusiva Si Félix Cabrera Romeo Santos No llena El City Field Dos noches Yo dudaría Mucho ¿Por qué Duda Félix Cabrera Que Romeo Santos Llene dos noches El City Field No Porque Esos tiempos Pasaron Ya Esos tiempos Pasaron No No Ya Félix Ya Está bien Ya Dejemos Todo ahí Félix Cabrera Asegura Que lo que el Pachá Ha venido vociferando En la mega Vacilón de la mañana En el Juquebo En Pégate y Gana Con el Pachá En el Pachá Oficial En YouTube Lunes a viernes 7 y a 8 Estados Unidos Puerto Rico Canadá Europa TV Quisqueya Canal 6 República Dominicana Se confirma Que Romeo Santos Es un ingrato Malagradecido Mañana aquí 7 de la noche El Pachá Oficial En YouTube Gracias Félix Cabrera Gracias Félix Jerez Gracias Cáter y Félix Mañana aquí Nos vemos Gracias Félix Cabrera El Pachá El Canal Oficial El Pachá El Canal Oficial